¿Qué es la ley? ¿Qué es la ley? Los bienes que se tienen en el extranjero. Exclusión del régimen de módulos de algunas profesiones. Se ponen en marcha medidas para garantizar que se cobra de verdad al que elude el pago de las deudas. Sociedades liquidadas. Sociedades que, después de un concurso o por cierre de cualquier otra naturaleza, van a dejar de existir. Se trata de evitar un vacío patrimonial que lleve que, al final, la agencia tributaria deje de cobrar por los últimos ejercicios de esa sociedad. Se amplía la responsabilidad de los sucesores de la empresa. Se van a endurecer las sanciones por imponer resistencia, obstrucción, excusa o negativa a la inspección tributaria. En operaciones inmobiliarias, ¿qué puede ocurrir? Que el vendedor no ingrese al IVA y el adquirente se lo deduzca. Perjuicio doble para la hacienda pública. Para los sujetos declarados en concurso, tendrán que presentar dos autoliquidaciones de IVA. Para las cuotas antes de la declaración de concurso y para las cuotas después de la declaración de concurso. En España se tiene que acabar el con IVA y el sin IVA. El sin IVA nos perjudica a todos. A los que pagan, a los que cumplen sus obligaciones tributarias, a la administración tributaria. Y hacienda no es que seamos todos. Es que, además, hacienda son nuestros servicios públicos. Es nuestra educación, es nuestra sanidad. Y el que va por la vida de sin IVA está defraudando a la sociedad en su conjunto. Y eso tenemos que acabar con ello. Y como decía hace un momento, hacienda somos todos, pero tenemos que ser todos, todos y cada vez más.